Carla Rueda, nuevamente ya en tu puesto... ¡Eso, la Catito! Siempre atenta con nosotros y siempre dispuesta a estas entrevistas con el Poli.pe Próximo a un cuadrangular que ya nos va a dar, de repente, algo más claro sobre lo que nos puede esperar en el Premio Mundial. ¿Cómo te sientes, Carlita, en esta etapa? Bueno, también es un gusto verte después de mucho tiempo. Gracias. Nada, para mí es una alegría enorme disfrutar de este cuadrangular que vamos a tener aquí, gracias al esfuerzo de la federación, del entrenador, el tener grandes equipos aquí de Brasil, con jugadoras que han estado en selección. Entonces, nos va a servir mucho para lo que va a ser el Premio Mundial, que es un campeonato muy importante para nosotros. Luego del sudamericano quedó como que una sensación así de que se pudo llegar un poco más lejos, ¿no? Algo se pudo hacer un poquito más. ¿Cómo estás ahora, después del sudamericano? Después del sudamericano, obviamente, siempre va a quedar el chinsabor. Pero estamos con cabeza fría y corazón caliente todas nosotras hoy en día. Lo que se pide, ¿no? Lo que se pide siempre. Obvio, porque sabemos que es un torneo muy importante. Es un cupo al Mundial en el cual todas queremos, todo el staff que trabaja aquí quiere ese cupo. Y sabemos que al igual que nosotras, al menos otros equipos, entonces tenemos que trabajar el doble o el triple. Y más que todo, trabajar la cabecita, porque en los momentos difíciles es lo que más manda. Es un torneo en el cual no solo se va a ver el talento o la fuerza del deporte, sino también la fuerza mental que uno pueda tener para enfrentar ese momento, ¿no? Y ya estamos tranquilas. O sea, yo, por ejemplo, he estado un poco delica de salud, pero gracias a Dios me he podido reponer. Y estoy aquí ayudando a mis compañeras, que es lo que se quiere. Bueno, si una está mal, pues está la otra compañera y tenemos que salir adelante, porque al final es un deporte colectivo. Si una no está en el día que es importante, no está, pues tenemos que ver la manera de salir de eso y levantarnos como equipo. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Todas nos estamos ayudando, todas estamos trabajando, cerrando la mierda acá. Entonces, queremos todas un objetivo, estamos luchando por algo. Y en un lugar, además, que ya nos trae gratos recuerdos, ¿no? Tokio, que ya hemos estado en Tokio. Y además, en Tokio se van a rezar los Juegos Olímpicos de 2020. O sea, esto podría ser de repente un pasito, ¿no? Es un plus todo. Es una motivación grande. Es lo que anhela todo deportista, ir a un mundial, ir a unas olimpiadas. Perdimos una clasificación importante a las olimpiadas que nos marcó mucho a nosotras. Nos dolió muchísimo. Entonces, creo que estamos como que en el punto de quiebre para despegar y con la ayuda de todo el staff que está trabajando aquí, de todas nosotras y obviamente también el público que ayuda mucho, ¿no? Siempre siendo positivos, como con mala leche, con mala onda. Que nos falta por ahí, pero eso fuera de. Sí, para el equipo fuera de. Estés bien, estés mal, siempre la gente va a hablar, siempre va a criticar. Eso es el pan de día a día. Lo importante es cómo lo asuman ustedes. Lo importante es que nosotras no estamos haciendo oídos sordos a las cosas de afuera, porque sabemos las cosas que pasan en equipo, sabemos lo que realmente queremos y pues nadie nos va a quitar el foco, ¿no? Carla, tú estás en una etapa importante en tu vida profesional. Sí, eso es. La gente se va a poner así. Una etapa importante en tu vida profesional. Bueno, acabas de salir, como bien lo decías, de un tema de salud que estuvimos pendientes, obviamente, y que nos alegra que pase. ¿Ya todo esté bien? No tan bien, pero ahí ando. Pero va caminando, va caminando. Sí, va caminando. Y se presenta la posibilidad de emigrar, algo que definitivamente es importante para todo deportista que quiera seguir triunfando. ¿Cómo asumes este etapa? Es un tema que no me gusta tocar cuando estoy concentrada en algo. Porque estoy en temporada de selección y siempre he dicho que no porque estoy en temporada de selección, pero él está un pochata. Lo voy a comentar porque va todo el mundo se pregunta y no queda nada para yo irme. Gracias a Dios y a mis santos se me ha dado la oportunidad de poder ir a jugar a un gran club como es Moulius en Francia, que es el actual campeón de Francia. Y también es un club que juega en la Champions League. Sí, entonces cuando estuve viendo a dónde me he ido, porque tuve otras propuestas buenas, o sea, donde el nivel de la liga son buenísimas. Tú ya has estado en Europa, además. Tú ya has estado en Europa, además. Sí, sí, entonces. No me he ido a otras ligas, ¿por qué? Porque este club, que es el campeón, juega la Champions League. No todos los clubes tienen la oportunidad de jugar una Champions League. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para mí como atleta de estar en un buen club y también participar en la Champions League. O sea, de poder medirme con otros rivales, con otras jugadoras, de aprender. O sea, la experiencia que uno adquiere en esos torneos es grandiosa. Entonces, soy de las personas que les gusta aprovechar, pues, todo. Entonces me arriesgué a irme esta vez afuera. Porque además es lo que quiero para mi crecimiento deportivo, personal, profesional y también para mi selección. Porque si yo estoy bien y estoy afuera, no sé, estoy bien afuera. Vengo acá y apoyo a mi equipo. Entonces, es lo que cuenta, pues. Que todo suma. Aprender es la palabra clave. Sí, aprender. Uno tiene que arriesgarse en la vida. Entonces, así como yo salgo, también está afuera Choco, está Zoila, Angelita, que parece que también se va. Llena tiempo, ¿no? Sí, imagina. Es una obra grandiosa, grandísima, que tiene un gran potencial. Pero obviamente, el rosa de afuera siempre te va a ayudar. Siempre, siempre. Si bien es cierto, uno empieza de abajo. Porque no es que eres fulandita de tal y ya. No, ya no vas a ganarte tu puesto. Tienes que chambear por lo tuyo. Entonces, es muy diferente. Uno madura más rápido, ve la vida de otra manera. Es, 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 es. Tú has madurado mucho, ¿ah? No hablabas tan tranquila antes, ¿ah? Sí, yo sí. Acepto que he madurado muchísimo. Y también, en parte, me ha servido mucho quedarme la temporada pasada de Perú. Porque estuve con un gran entrenador. O sea, aunque lo critiquen y hablen de él, que no estoy de acuerdo. Es una persona que a mí me ayudó muchísimo. O sea, yo tengo un carácter complicadísimo, jodidísimo. Damos fe. Y hasta cuando juego, eso influye mucho porque me cierro, porque esto, lo otro. Y él es una persona que me ha ayudado un montón. Y creo que, que parte de lo que hoy en día soy, de que me pongo así, o me relajo, o sigo, o continúo el juego, qué sé yo, no pienso en el error y otras cosas. Es porque él también me ha ayudado. Me ha hablado muchísimo, ha peleado muchísimo conmigo. Y es parte de, bueno, es parte de, uno tiene que aprender siempre. Y cuando vienen unas personas a enseñarte de todo, porque Marcos es una persona, pues, completa. O sea, padre, amigo. Un caballero, ¿verdad? Un entrenador, te da unos consejos por tu bien. O sea, imagínate. Entonces, he aprendido mucho con él. Me ha ayudado un montón. Y es lo que hago, lo que pongo en práctica hoy en día acá. O sea, a veces, por hacerme... ¿Y yo? Respira. Respiro. A veces que también no controlo, porque me picarácter. Es parte de. Pero creo que es el crecimiento de un mundo. Uno siempre puede seguir igual. Tiene que ver qué cosa hago bien, qué cosa hago mal. Qué cosa puedo hacer mejor para ayudar a mi equipo, para sumar. Entonces, eso es lo que nos hace día a día, es el mejor. Carla, que sigan los éxitos. Que este nuevo periodo en tu carrera sea de lo mejor. Y obviamente, practica tu francés, pues, hija. A ver, dámelo. Lo ando practicando, créeme. ¿Quién es tu maestra o maestro? Nadie, dentro de papel. No, pero ya me han dicho que me van a poner en clases allá. Así que genial. A mí siempre me gusta aprender nuevos idiomas. Aparte que la gente del club... ¿Cuántas idiomas hablas a todo esto? Disculpa la interrupción. O sea, bien, bien. Te puedo hablar, obviamente, el español y el portugués. Pero ahí, más o menos, el inglés. Exacto. Te lo hablo. Por ahí son algunas cosas de ruso también. Porque tú sabes que estuve en Azerbaiyán y tenía que aprender. Ajá. Ah, italiano. Pero sí me gusta, me gusta aprender. Aparte, uno como atleta tiene que arreglársela donde vaya. Exacto. Así que nada, feliz de la vida. Bueno, todos que nos sigan en ese torneo que viene. Que no pierdan su tiempo criticando. Que la verdad, nosotras estamos como que cerradas. Oídos sordos. Y que nosotros no somos pepitas de oro para usarle a todo el mundo, desgraciadamente. Y no critiquen al comando técnico cuando no saben las cosas como son. Al contrario, todos somos peruanos, todos queremos resultados. Y siempre las buenas cosas, pues, van a ayudar. Así que, para adelante. Un beso, bendiciones para todos. Y nos vemos en Francia.